Yo creo que lo que pasó en ese cine es un resultado directo de la película. Eso suena moralizante. No puede culpar de la violencia al entretenimiento. ¿Qué? ¿Sí se puede? ¿Acaso no miras las noticias? Oye, el asesino traía una máscara igual a la de la película, así que esta es directamente responsable. No, no lo es. El cine no es responsable de nuestras acciones. Este es un clásico caso de la vida imitando al arte, imitando a la vida. Esto no es hipotético, esto no es sobre arte. Yo tomé biología con esa chica, esto es realidad. Gracias. Estoy de acuerdo. Déjame hablarte sobre la realidad, Mickey. Yo ya pasé por esto, ¿sí? La vida es la vida y no imita nada. Por favor, Randy. Con todo respeto, el asesino obviamente se hizo un patrón basado en los dos asesinos seriales inmortalizados en la película. Gracias. Están sugiriendo que alguien pretende hacer una secuela en la vida real. ¿Puñalada 2? ¿Quién querría hacer eso? Las secuelas se pesan. Ah, por favor, Randy. Oigan, oigan, las segundas partes nunca fueron buenas, por definición son inferiores. Mentira, estás generalizando. Muchas secuelas han superado a las originales. ¿Ah, sí? ¿Nombra una? Sí. Alien. Mejor que la primera. Ah, claro, aquí no cuenta el buen gusto. Gracias. Ridley Scott dirigió. Dime otra. No. Alien es una clásica, ¿de acuerdo? ¡Aléjate de ella, maldita! La línea es no te acerques a ella, maldita. Es una película clásica, ¿sí? Sí, sí, pero me entendiste, ¿no? Otra. T2. Así que te gusta Cameron. No me digas. Un momento, la primera Terminator es histórica. Claro. ¿Será Connor? Sí. Ogar vos. La segunda historia. ¿Qué? Oigan, no te dije que no me digas que no me gustó por las secuelas. Ya lo tengo. Ya era oro. Ya lo tengo. El Padrino, parte 2. Sí, sí. Tienes razón, muchachos. Buena película. Ganó un Oscar. ¡Ja, ja, ja, ja!